Los ataques de Israel a Gaza dejaron al menos 172 muertos en una semana. De esas víctimas fatales, 36 son niños y 32 mujeres, mientras que de los 1.150 heridos, 350 son menores y más de 460 mujeres. Más de 80 de los fallecidos eran civiles. Por su parte, distintas milicias palestinas reclamaron la autoría del disparo de cohetes a regiones y ciudades del norte, centro y sur de Israel. En total, el ejército israelí informó que 130 cohetes fueron lanzados hacia su territorio, de los cuales 100 tocaron suelo y 22 fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. Desde el comienzo de la ofensiva de Israel contra Hamas, 760 cohetes de los 980 lanzados hicieron impacto en territorio israelí. Por su parte, la fuerza israelí afirma que alcanzó casi 1.500 localizaciones en Gaza, 210 túneles, 770 lanzaderas de cohetes, 69 bases de entrenamiento militar y 63 almacenes y locales de fabricación de armas.